Es una obra muy impresionante y una gran obra también que representa una multitud de los amantes de la lectura, sobre todo para los profesores y los chicos, que les van a encantar, porque es una literatura muy, yo diría, muy práctico, muy cercana a la realidad de cada pueblo. Inclusive, sí se trata de cuentos o leyendas para el pueblo neoclés de suma importancia. Porque este va a relevar la importancia de rescatar también la cultura nuestra, sobre todas las leyendas, fábulas en el idioma neoclés, para iniciar como sería una práctica para nosotros, porque es una traducción, será una traducción muy importante para el pueblo neoclés. Gracias.